Es como si le tuviera... Le está dando una nalgada, sí, le está dando una nalgada. ¡Oh! ¡Wow! ¡Lo ha terminado! ¡Qué, virga, le pasa a este hombre! ¿Qué es eso? ¡What! A este señor le falta tocar césped, ¿eh? ¿Qué, virga? ¿Necesita tocar pasto? ¡Virga, pasa! ¡What! Increíble. ¡Dios! ¡Hola, chaval! ¿Qué dices? Están a otro nivel, ¿eh? Los americanos están a otro nivel. Están a otro nivel. ¿What? ¡Hostia! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Espera, a ver si haces por algo así! ¡Nada, ni gana, boludo! Yo no tengo que salir de mi casa y hacer otra cosa, hermano. ¡Ni modo! Gracias.